¡Sábados, Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Entonces organizas toda la oferta por cilindraje y te ubicas allá en ese lugar, ¿listo? Bueno, ¿ustedes aquí cómo van? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo me le va? Muchas gracias. Mire, es que yo de verdad estaba interesado en comprar algo, pero con unos ahorritos que tengo por ahí guardaditos, pero desafortunadamente no me alcanzó lleno para comprarme un último modelo. ¿Carro o camioneta? No, un celular último modelo. No, señor, nosotros vendemos aquí, son carros. Pero igual no hay problema, hoy día deja la fotocopia de la célula y se lleva su carro o su camioneta. Tenemos una en muy buenas condiciones, 3.000 centímetros. ¿Usted tiene carro? Sí, tengo una camionetica vieja. Exacto, mire, le recibimos la vieja y se lleva la camioneta nueva. No hay ningún problema. ¿Así nomás? Sí, señor. Bueno, vale, yo aquí tengo todos los papeles, mire. Ah, listo, un págale, por favor, un págale. Listo, entonces usted con diligencia este documento o simplemente lo firma. Eso es. Listo, ¿no? Negocio hecho, señor. Negocio hecho, señor. ¡Mija, vení! Celebren, claro. Vení, mija. Ve, a vos te va a tocar quedarte aquí con el señor. ¿Y por qué? Porque es que aquí me dijeron que me cambiaban la vieja por una camioneta último modelo. Así que quédate con ella. Ay, qué felicidad, Carlos. No, pero no. Ay, bueno, pues qué chévere cambiar semejante viejo.